¿Qué está pasando Invocadores? Estamos de vuelta aquí hoy con otro campeón de inmersión profunda. Hoy estamos hablando del Spider-Pom. Así que siéntate y relájate porque es hora de entrar en eso. ¡Te amo! ¡Te amo! Spider-Punk entra en el concurso con un cuerpo y una mente aniquilados, concediéndole inmunidad a las conmociones cerebrales, desventajas y efectos de ruptura. También odia las etiquetas, por lo que obtiene una Mayo R calificación de ataque. Para cada etiqueta sobre sí mismo y el oponente, Spider-Punk romperá las orejas de su oponente, a menos que se indique lo contrario. Su ruptura personal, el autobús de dura 14 segundos y alcanza un máximo de 8 pilas. Pero quédate quieto, llegaremos a esos más tarde. Ahora, al realizar un bloqueo bien sincronizado contra un ataque básico, tiene un 100% de posibilidades de evadir. Infligir un aturdimiento pasivo durante 3 segundos. Esto se elimina cuando el oponente es golpeado 2 veces y se enfría durante 16 segundos. Mientras este enfriamiento está activo, cada vez que era alcanzado por un ataque ligero o medio, mientras corre hacia adelante, tiene un 100% de posibilidades de evadir el golpe. Infligir un aturdimiento pasivo durante 2 segundos. Pero ten cuidado, al defender, esta habilidad siempre está activa. También cuando Spider-Punk intercepta al oponente, él inflige un debuff de vulnerabilidad física durante 15 segundos, máximo en 2 pilas. Y cada vez que hace su enfriamiento de evasión, se acorta en 6 segundos. En el primer golpe de su fuerte ataque, él actualiza toda la vulnerabilidad física personal. Desventajas sobre los oponentes. El golpe final inflige un debuff de burla durante 2 segundos y otorga al oponente cero poder, si está por encima de una barra. Ahora Spider-Punk reúne una multitud donde quiera que vaya, como defensor o mientras pelea, en campos de batalla. Comienza con a la 1 y 50. De lo contrario, empieza con cero. Pero al derrotar a un oponente, la mitad del público se queda para su próximo partido. Sin embargo, si es derrotado, todos se van y cuando cualquiera de los campeones esquiva o castiga un ataque especial, él gana 10 miembros de la multitud por cada barra de poder gastado. Cuando activa su evasión en un bloque bien sincronizado, gana 30, pero cada vez que lo derriban, pierde 15. La multitud exagera el amplificador hasta las 11, aumentando la potencia de las rupturas personales, basado en el tamaño de la multitud. Y una vez que llega a 200, gana un pasivo imparable al activar un ataque especial. Durando 3 segundos después del ataque, ahora veamos sus ataques especiales. En la activación de su especial, elimina todas las rupturas personales del oponente. Y por cada ruptura eliminada, cada golpe inflige una ruptura instantánea, infligiendo una explosión de daño físico, escalando con el tiempo restante en las rupturas. Con los 2 especiales, los últimos 3 golpes son de guitarra, ataques de rasgueo, que infligen un debuff de ruptura. Estos pueden ser infligidos a través de bloques que no están bien sincronizados. Como atacante, se generan 3 acordes y se deslizan hacia arriba o hacia abajo. Mientras los acordes están activos, amplifica el éxito, trayendo a 10 miembros de la multitud. Y si todos los golpes se amplifican, él inflige una ruptura adicional. El especial 3 al final de este ataque. Inflige 3 debuffs de ruptura y una vez por pelea. La duración de sus rupturas se aumenta permanentemente en un 25%. También un resultado perfecto durante el minijuego especial 3. Trae a 150 miembros de la multitud a la pelea, pero solo 100 si el minijuego falla. Ahora veamos su habilidad característica. Cuando se despierta, cada vez que el oponente termina un ataque especial, él inflige un bis pasivo para el especial correspondiente. Mientras está activo, el oponente tiene un 70% más de probabilidades de lanzar el mismo ataque especial. Este máximo está disponible en 3 pilas y se elimina si el oponente realiza un especial diferente. Además, para cada encoractivo, se reduce el índice de ataque del oponente durante los ataques especiales. Hasta en un 24% E infligir un bis pasivo mientras un bis ya está activo. Tiene hasta un 100% de posibilidades de infligir un debuff de ruptura. Ahora veamos esos acordes en acción en la rotación de campeones. Para empezar, detén al oponente para activar tu evasión y comienza a construir tu multitud. Podrías interceptar al oponente para acortar tu calma y apilar vulnerabilidad física. Ceba los especiales del oponente para comenzar a construir tus pases de bits. Para apilar rupturas y reunir una multitud más grande, ahora Spider-Punk evadirá cuando sea golpeado por un ataque básico, mientras corre cuando su evasión se enfría. Así que no tengas miedo de arriesgarte desde aquí. Mantén este ciclo en marcha mientras construyes a poco menos de 3 barras de potencia. Y tenga en cuenta, si el oponente tiene especiales de proyectiles, construirás esa multitud mucho más rápido. Ahora que estás listo, lanza tu especial 2 para apilar arrebatos y rasguear hacia arriba o hacia abajo para apilar aún más. Y luego, síguelo con uno especial para eliminar tus rupturas. Inflige daño instantáneo de ráfaga de ruptura en cada golpe. Una cosa a tener en cuenta, al luchar en campos de batalla, comenzarás con la multitud de 1 o 50, lo que hace que sea mucho más fácil construir una especial 2 con potencia máxima de ruptura. Y oye, en una pelea más larga, podrías seguir este mismo bucle mientras construyes tu especial 3 y lanzamiento para subir el amplificador a 11 y aumentar la duración de sus efectos de ruptura en un 25%. Entonces, usa esos ancor pasivos para apilar una mayor eré cantidad de rupturas y exprimir ese especial estalló aún más. ¿Y cómo hizo un buen trabajo? La mitad del público seguirá a Spider Punk en su próximo partido. Solo asegúrate de mantener la pelota rodando. Gracias por ver a este campeón de inmersión profunda para Spider Punk. Y oye, si te gusta el video y quieres ver más, haz clic en suscribirte, dale me gusta, comenta y comparte. Y recuerda, nos vemos en la sala de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!